Bienvenidos, hoy la protagonista es Nancy García Sengher, que tiene una responsabilidad importante, no solamente para el Chaco, sino también para la Argentina toda, porque es la presidenta de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Qué tal? Buen día. Hola Julio, muy buenos días, gracias. Actualmente, no soy presidenta, actualmente el doctor Rolando Escalante es el presidente, soy la secretaria, pero sí, como vos decís, soy la fundadora de ASELNEA, Asociación Civil de Enfermos Lizosomales del Nordeste Argentino. Bueno, ya que tocaste el tema, ¿cada cuánto se renueva la comisión? ¿Cómo es el tema? Cada dos años, como en la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí, es cada dos años. ¿Y la última fue cuándo? La realizamos el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del año pasado. Del año pasado, así es. Ajá, así que bueno, desde esa fecha es Rolando, entonces. Así es, es Rolando, sí. Bueno, pero la que más anda, la cara visible de ASELNEA, exacto, sí, sí, sí. Él dice, yo acompaño todo, pero la gente compra tu locura, así que vos sos la representante legal. Ya que hablás de locura, ¿cómo nació ASELNEA? Bueno, la verdad es que yo nací de buenos padres, estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con el universo, por los padres que me han tocado, ¿no? Mis padres muy empáticos, muy solidarios, gente muy humilde y, como te decía, muy solidarios. Yo veía cómo avanzaba la enfermedad en la vida de mi padre y la verdad que, bueno, mi mamá es una persona muy, muy devota y yo hacía mis oraciones a la noche y decía, Padre Celestial, yo quiero sentir lo mismo que papá porque a mí me acongojaba mucho ver, verlo a él que no escuchaba, que por ahí la gente se reía, que estaba muy solo, que tenía sus piernas hiper hinchadas. Los médicos decían que tenía elefantiasis, que necesitaba reemplazo de cadera, un montón de cuestiones. Y yo decía, qué feo, porque se aísla de muchas cosas, se pierde de muchas cosas y fíjate vos lo que son las cosas. Sin querer, en el año 2005, yo obtengo mi diagnóstico de enfermedad de Fabry y mi padre fallece a los 58 años sin tener su diagnóstico, pero un visionario absoluto, él dijo, yo el día que me muera, o sea, no sé lo que tengo porque visitó muchísimos médicos y curanderos en esa época y dijo, tengo que escribir mi historia para ayudar a otras personas que se sientan identificados con lo que yo tengo y que puedan arribar a un diagnóstico temprano. ¡Chachán! En el año 2005, cuando obtenemos el diagnóstico de enfermedad de Fabry y tras un año... ¿Lo mostramos, te parece? Sí, 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 sí. Luego de un año de odisea, otra vez para acceder al tratamiento, la medicación cuesta muchísima plata, es un medicamento de alto costo, a la fecha la enfermedad de Fabry no tiene cura, esto que nos aplican cada 14 días de manera ininterrumpida esta enzima que a nuestro cuerpo les falta o generan muy pocas cantidades, lo que hace es enlentecer el deterioro de los órganos. Entonces, después de obtener el diagnóstico, después de iniciar el tratamiento, allá por agosto del 2006, dije, bueno, es el momento de cumplir el sueño de papá porque era muy, muy engorroso poder acceder al tratamiento, que la gente pudiera llegar a un diagnóstico temprano. Y bueno, así fue que convocamos a amigos, pacientes, para poder lograr conformar a CELNEA. Vino gente de otras provincias, vino nuestro médico asesor y bueno, logramos conformar a CELNEA. En el año 2013, en marzo del 2013, obtuvimos nuestra personería jurídica y bueno, desde ahí fue llevar a cabo el sueño de mi padre, que era ayudar a otros a tener un diagnóstico temprano. Contanos, ¿cómo es la enfermedad de Fabris? La enfermedad de Fabris se transmite a través del cromosoma X. Sabemos que las mujeres tienen dos cromosomas X y el hombre tiene un XY. Y como esto es genético, el hombre transmite solamente a las mujeres. Como fue nuestro caso, somos cuatro varones, dos mujeres. Mi papá nos transmitió a mi hermana y a mí. En cambio, la mujer puede transmitir indistintamente tanto al hombre como a la mujer, porque el hombre tiene una X. Y entonces, al tener una sola X el hombre, la enfermedad es más cruel en el hombre. La mujer la pilotea un poco mejor. Pero, ¿cómo es la enfermedad? ¿Qué es lo que sufren ustedes frecuentemente? Exacto, ahí te voy a contar. La enfermedad va avanzando lentamente. Y claro, como se esconde, se agazapa, es una enfermedad muy esquiva. Se confunde con otras patologías. Yo, por ejemplo, a los 17 años, comienzo a perder la audición de mi oído izquierdo. Entonces, el otorrino me hace un estudio potenciales evocado porque él pensaba que tenía un tumor en el cerebro. Quedó todo perfecto. El doctor Alacia no entendía qué pasaba conmigo. Y era que la enfermedad de Fabry estaba comenzando a hacer estrago. Al no tener esa enzima, que es como un filtro, así como tenemos el filtro para el agua, bueno, esta enzima, que es la que filtra, al no tener esa enzima, o tener en muy pocas cantidades, la basura, digamos, se va acumulando en los diferentes órganos y empieza a dañar los órganos. En principio, a mí me dañó la parte auditiva. Después, con el correr de los años, fue mi parte cardíaca, fue mi parte renal, hasta que llegué al diagnóstico a los 34 años. Una odisea diagnóstica de 34 años. ¿Qué pasa? Al no tener esta enzima en los valores necesarios, claro, se van deteriorando. Y la enfermedad, a pesar de que en mi familia hay una mutación, que la tenemos todos, la enfermedad puede actuar de manera indistinta en cada uno. Algunos tienen más afectación cardíaca, otros tienen la afectación renal. Yo, por ejemplo, tengo más afectación cardíaca, mi hija tiene la afectación renal, ¿ok? Y mi hijo tiene más la parte de los nervios periféricos. O sea, la motricidad, digamos. No, 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 la sensación. O sea, está lo que se llaman crisis de Fabri, Julio, que pueden durar minutos, horas, días o semanas. ¿Y cómo es? Vos sentís un dolor lacerante. ¿Viste cuando te quemás con la escena o el aceite iriniendo? Ese dolor, mamita. Ese ardor, digamos. Ese ardor, esa quemazón. Bueno, eso intensificalo por varias, elevado potencial o más, y ese dolor no se va. ¿Y qué hay que hacer ante un ataque de esos? Eso tenés que aprender a gestionar tus emociones. Se te droga, tenés que tomar o carbamazepina, o una espractidosis de... Ay, pará. Porque cada uno toma cosas diferentes. Cosas diferentes, sí. Sí, sí, sí. En realidad te drogan, pero el dolor no se va. Vos no evitas ser tan consciente, digamos. ¿Y la vida de un enfermo con Fabri, cómo es? En el caso de los varones es mucho más cruel la enfermedad. Y estas crisis se activan por estrés físico o emocional. Suele suceder, por ejemplo, mi hijo, que si está muy estresado por exámenes o algo, de repente a las 3 de la tarde, a las 4 y 20, suena mi teléfono y, Nancy, vení urgente. Jorge está con una crisis de Fabri. Él está en la escuela. Él está en la escuela, exactamente. Y entonces hay una compañera de él, que es Delfi, que la amo, que ella es un poco la mamá de él y ya sabe cómo ayudarlo. Entonces sabe que lo descalza, que le tira agua bien fría en las manos, en los pies. Y bueno, de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, te suele dar una crisis de Fabri en pleno invierno, Jorge. Y cuando él estaba en la escuela, Benjamín Zorrilla, necesitaba ir al baño para mojarse y demás, porque se pone todo rojo. Las manos se te ponen rojísimas y se te arruga como si fueras una viejita. Y vos sabés que en ese momento, vos te pones el agua fría, bien fría, y es como que le tirás nafta a eso, ¿viste? Y como que se embravece. Mi mamá me pasaba aceite verde, alcohol con aloe, y era... No me podía tocar la sábana porque todo era un dolor lacerante. Y eso, como te decía, vos tenés que tratar de dominar tu mente. Y bueno, ya te digo, te pones con prensas bajo las axilas, en la ingle. Y ya te digo, puede durar minutos, horas, días o semanas. Tengo a mi sobrino que llegó a durarle semanas. A mí me llegó a durar una semana. Yo en esa época vivía en Corrientes y mi mamá le retaba al papá de mis hijos y le decía, Germán, ¿qué haces? Movete, hacé algo. Pero lo único que hacían es me llevaba a las guardias, al hospital Vidal, al hospital Escuela, a donde me llevaba me ponían un suero y no hay nada, no vemos nada. Señora, se tiene que ir y yo suplicando que no me dejen ir. Y bueno, hasta que en el año 2005 aparece nuestro diagnóstico, ¿no? Pero bueno, sí, hoy en día, gracias a la visión de mi padre, que capacitamos. Hemos firmado convenio con la UNE, también trabajamos con los agentes sanitarios en Corrientes, los capacitamos, vamos a Reconquista, vamos a Paso de los Libres, donde nos llaman, vamos y capacitamos. y bueno, es un poco la tarea de la sociedad, de los médicos, de los agentes de salud, ¿no? Y bueno, la gente que está en el medio, como vos, los comunicadores, que ayudan a que esto llegue a lugares impensados, Julio. ¿Y cómo es el tema de la medicación? Porque supongo que algo tan caro, ustedes no lo pueden costear, ¿tienen ayuda del gobierno? La realidad es que vale una fortuna cada frasquito, yo te digo que te caes de espalda, cada frasquito... Sí, sí, sé el monto, pero sería bueno que la gente lo sepa. Bueno, en el caso nuestro, cada frasquito sale 2.500 dólares, el tratamiento es de manera ininterrumpida, cada 14 días, este sábado pasado, fue, quedó una muestra, este... O sea, 5.000 dólares por mes tenés que gastar vos para tener los dos frasquitos. No, 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 porque es en base al peso. Ajá. Yo uso 4 viales en cada infusión. O sea, 10.000, estamos hablando por cada infusión. Sí, exacto. Mi hija usa 3 viales en cada infusión. Sí. Y mi hijo, que estaba usando 2, pero que está en plena adolescencia, está en crecimiento, tiene que comenzar a usar 3. dólares, imagínate. O sea, 11, 11... Sí, no hagas sumas porque es tétrico. Estamos hablando de... Entonces, exacto. La obra social paga una parte... 12.500 dólares. La obra social... 20.000... No hagas cálculo, Julio, yo no quiero hacer cálculo porque no quiero que la gente se infarte. 22.500 dólares. Bueno. Por mes. La obra social paga una parte y Nación paga una partecita. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, imagínate qué sucede. Que van apareciendo más pacientes. Sí. Que todos tenemos el derecho a la salud. Claro, sí, sí. Y que los derechos son vulnerados. Uh-huh. Las personas con enfermedades de Fabri, yo ahora hace poquito renové mi certificado a discapacidad y es tan, tan complicado poder acceder al CUT. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia, a los 17 años, perdí la audición del oído izquierdo. El derecho se mantiene, por suerte. El CUT es el certificado de discapacidad. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Si no tenés eso, no podés acceder a nada. Claro, es muy complicado. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, necesito un implante, el chupón ese que se ve en mucha gente, un implante coclear no me sirve. Y, por ejemplo, voy a la junta evaluadora, no, 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 la parte auditiva no sirve. Claro, porque tengo que tener afectados los dos oídos para que ellos me... Entonces, les digo yo, soy media sorda, entonces, ¿ok? No, esa parte no evalúan, pero el daño está. Sí, sí, sí. Yo tengo pérdida auditiva para la palabra. Yo estoy en la calle y vos me decís cuidado el camión y yo entiendo cuidado el avión, cuidado el carbón, no sé, muchas cosas. Entonces, por ahí es importante y la enfermedad de Fabry mayormente es una una discapacidad visceral, es decir, que no es visible, pero yo tengo una hipertrofia de ventrículo izquierdo así y la gente dice, no, esta es una fabuladora, esta es una cara dura, qué certificado de discapacidad anda ahí hasta la cola. Porque aparte cuando andás por todos lados no te dejas vencer por la enfermedad. Claro, pero si yo me arrodillo, ¿sabés qué? Para levantarme, hermano, lo que me cuesta, o si el escalón en un colectivo es demasiado alto, me cuesta horrores. Para subir escaleras es mortal para mí, para bajar sí es fácil, pero para subir no. Y después, bueno. Estamos hablando que tu familia necesita 22.500 dólares por mes para tener el tratamiento. De mi familia, de mi familia. Sí, de tu familia. No te digo el resto. Ahora, hablemos de la cantidad de gente que ustedes tienen registrado que padecen esta enfermedad en el país. Ay, Julio, es triste. está apareciendo mucha gente. Están apareciendo nuevas mutaciones y como te decía, la enfermedad impacta de maneras diferentes en cada uno. A algunos le afecta mentalmente y bueno, otros pierden la audición de golpe también, así como me pasó a mí. Y bueno, somos más de 800, pero lastimosamente tengo que decirte que muchos están con sus tratamientos suspendidos. A mí me escriben de todas partes del país pidiéndome ayuda. ¿Y suspenidos por qué motivos? Porque lamentablemente la gente en el interior por ahí no tiene las mismas posibilidades que la gente en las grandes urbes de vivir en una ciudad con todo el... ¿Viste? La gente de antes era normal las familias numerosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me encuentro con gente de Catamarca que hay una población muy grande con pacientes con enfermedades Fabri que no están recibiendo su tratamiento. Entonces, señora Nancy, usted nos puede dar una mano porque todos hacen correr la voz. Ay, mirá, yo en... Acelnea me dio una mano con esto. Yo no estaba recibiendo la medicación y ahora sí. A mí me llama gente, por ejemplo, de Rosario y me dice, Nancy, Maya, no estás recibiendo la medicación, por favor, ayudanos. ¿Y yo qué hago? Llamo, cuando viajo a Buenos Aires por el tema de la asociación, ya aprovecho y hago la vuelta olímpica y si me tengo que ir a incluir me voy, si me tengo que ir a la Agencia Nacional de Discapacidad me voy, si tengo que hacer un reclamo en la Defensoría del Pueblo lo hago. O sea, tengo los dos extremos, gente que me quiere mucho y gente que me detesta porque sos exigente y hacés valer el derecho de las personas. La igualdad. Exacto, el derecho a la salud. sí, sí. Nancy, pero ASELNEA no se ocupa solamente de la enfermedad de Fabri, vos sos una gran difusora de todas las otras enfermedades raras o poco frecuentes como se llaman. Exacto, yo te hablaba recién de Pérez por ejemplo, ahí me llama una mamá que su hija tiene una mucopoli, me llaman de otras provincias, me llaman de Santiago del Estero, de cualquier lugar, de San Luis me llaman me llaman de otros países y sí, nosotros gracias a tu generosidad vamos por el tercer año y estamos este cumpliendo sueños, ¿no? El sueño de mi papá estamos llevando adelante nuestro programa radial que se llama Motivos en el cual difundimos las enfermedades raras y poco frecuentes. Este sábado que viene vamos a estar difundiendo acerca de las ataxias con lo cual vamos a estar convocando a Norma Chamson, una gran luchadora, una gran referente y tenemos sangre nueva, gente nueva como Brenda Torres que ella tiene narcolepsia y bueno, es importante la labor que desarrolla cada referente dentro de las organizaciones porque esta siembra que venimos llevando adelante las diferentes organizaciones desde hace tanto tiempo gracias a a la generosidad de Ana María Rodríguez está comenzando a rendir frutos ¿no? y somos más de 100 organizaciones que estamos en FADEPOV y otro grupo enorme de más de 100 organizaciones que están en ALAPA con lo cual ¿qué quieren decir esas dos siglas? FADEPOV es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes dentro de estos dos grandes paraguas las organizaciones levantamos nuestra voz y peleamos por los derechos de los pacientes ¿y cuántas enfermedades Poco Frecuentes están diagnosticadas al día de la fecha? y en Argentina tenemos más de 5.000 alrededor de 6.000 falta seguir este registrando lamentablemente este el programa de enfermedades Poco Frecuentes que se venía llevando en Argentina en una de las entrevistas a la referente de AME a Vanina Sánchez nos dijo que que este programa se había dado de baja con esta nueva gestión lo cual es un un dolor enorme porque costó muchísimo llegar a eso y la verdad que a mí me duele muchísimo que en los cambios de gestión se tenga que caer todo lo que cuesta tanta lucha ¿cómo va a ser ahora entonces? si el programa está caído la verdad que hay que preguntarle a los referentes de cada provincia que pasó con eso porque la verdad que es un elemento muy bueno y yo creo que que estas cosas más allá de quien lo puso en marcha es algo que es muy bueno y que nos beneficia a todos a los gobiernos a las organizaciones a los pacientes este para relevar datos para saber nosotros sabemos que es imposible por ejemplo que un médico se aprenda las 9000 enfermedades poco frecuentes que hay que hay alrededor porque van apareciendo las capacitaciones y tener la posibilidad de charlar con la gente pero si queremos que los médicos por ejemplo en Chaco puedan informarse cuáles son las enfermedades que están registradas en nuestra provincia porque entonces los ayuda a orientarse cuando algo no claro porque de las 5000 acá en el Chaco capaz que hay 400 no mucho menos pero por ejemplo hace un tiempo ay ahora no me sale el apellido del doctor ay es con él bueno que él está diagnosticando mucha amiloidosis en el interior viste o por ejemplo Huntington por ejemplo hay mucho en Chaco y mis pares de Buenos Aires dicen Nancy es tierra fértil el Chaco hay mucho Huntington hay mucha amiloidosis y otras patologías que antes no se conocían pero gracias a la difusión que se viene llevando adelante todo esto comienza porque lo que no se conoce no se reconoce entonces es importante para el médico saber ah un detalle importante un joven sufrió un ACV y 90% que es un Fabri ok un adolescente 90% es Fabri este un bebé flácido y puede ser un Pompe un bebé que tiene otitis frecuente este y problemas este del corazón y y tiene las manitos en garra y ese bebé seguramente es un Hunter entonces es súper importante la atención primaria de la salud estar recibiendo capacitaciones continuamente ahora te pregunto si una persona que seguramente hizo un tour por todos los consultorios médicos y no ha logrado dar con una enfermedad desconfía que puede tener una enfermedad poco frecuente o rara como lo llamamos comúnmente ¿a dónde puede acudir? ¿dónde encuentra a ustedes? bueno como te decía nosotros somos ACERNEA Asociación Civil de Enfermos Lizosomales del Nordeste Argentino estamos en Facebook estamos en Instagram nuestros celulares 3624 70 08 42 nosotros les derivamos este depende de los de los síntomas este con nuestro médico asesor o bien los derivamos como antes dije a FADEPOF o a LAPA mayormente los derivamos a LAPA porque es como que la respuesta es más rápida bueno para terminar ¿de dónde están viniendo? ¿qué actividades realizaron frecuentemente y hacia dónde va? ok lo último que hicimos fue la semana pasada acompañamos a la semana de la la semana latinoamericana de la epilepsia así que tenemos una ¿eso fue dónde? en el recinto de la Cámara de Diputados ¿a quién? sí dimos una así te vi junto con un conversatorio con personalidad sí 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 nos acompañaron este Rodrigo Campos Lucila Massín y bueno vino la referente de de la Fora que es una epilepsia muy rara que está en Corrientes que ella es Katia Bruquetas es una una luchadora nuevita te vi en una plaza de Corrientes también claro que estabas a los gritos en la calle como verás grito mucho porque escucho de un solo lado no pero en este caso estabas gritando porque estabas explicando cosas sí 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 este alzándome vos como siempre digo yo y bueno lo próximo lo que se viene es para el Día de la Madre el día este 19 queremos invitar a aquellos solidarios que pueden cortar el cabello que quieran venir a cortarle las puntitas del cabello que está crecido a las mamás que van a participar del evento aquellas jovencitas que quieran venir a pintarle las uñas hacerle un mimo a las mamás que ellas están 24 7 son maratónicas queremos hacer una maratón simbólica Julio queremos que puedan dar la vuelta a la plaza pero que no sea un impedimento porque mi mamá mi abuela o mi tía está en silla de ruedas usa valvas no la idea es acompañarnos porque siempre nos estamos apoyando unas a otras para ese momento queremos hacer un karaoke queremos aquellas mamás que los hijos quieran postular para que sea nominada la maratónica de este año y bueno la idea es poder juntarnos el día sábado este 19 en la plaza España y todos son bienvenidos ok y después el último domingo de octubre junto al doctor Rubén Sosa este es el segundo año que vamos a hacer la barrileteada este para difundir las epos yo soy al 100% y la verdad que el año pasado fue un éxito hace muy poquitos días el doctor Rubén Sosa fue reconocido en el senado de la nación y la verdad que es impresionante como la gente se suma como van apareciendo nuevas este nuevas este patologías nuevas enfermedades y bueno esto es gracias a que entre todos ayudamos a ser visible las epos vamos a recordar el sábado 19 a qué hora en la plaza España y mira no queremos que que se insolen las mamás así que ponen que a partir de las 19 vamos a estar dos horitas para que ellas puedan dar su vueltita ahí que puedan reencontrarse con compañeras de la secundaria con amigas del barrio con algún familiar esa va a ser una excusa muy linda porque después del domingo está la familia y ya no no nos da el tiempo pero bueno esa es la idea poder darles un pequeño mimo ajá y la otra actividad y la otra actividad es el día 26 de octubre en el ingreso al aeropuerto vamos a estar remontando barrilete allí donde está el San Martín exactamente allí el año pasado lo hicimos ahí ajá y también este vamos a arrancar eso se hace en todo el país en todo el país hay una movida muy importante el año pasado los convoqué a todos los referentes y un sábado y hablaron todos y se hace el mismo día en todo el país o se hace en diferentes jornadas fíjate que yo voy a hacer el día 26 algunos hacen la semana antes por ahí por cuestiones climáticas imagínate en el sur hay gente que por ahí llovió ese día entonces lo pasan otros hacen otro día se suman las escuelas suceden cosas maravillosas en todo ese tiempo la mayoría lo hace el 27 nosotros lo hacemos el 26 el doctor Rubén Sosa va a estar en la plazoleta en frente al Garrahan y así pero después se hace un video general de todo Nancy ya para finalizar ¿queda algo importante para decir a la gente? o caso contrario recordamos donde están ustedes donde los pueden ubicar desde que desde que empecé a levantar mi voz me encontré con mucha gente que que hacía oídos sordos pensando de que ay no si yo estoy bien y a mí no me va a pasar pero después con el tiempo me entero de que mucha gente que hizo oídos sordos a a recibir un un folleto o a escuchar la charla están desesperado buscando un diagnóstico para un familiar para un amigo para un vecino ahora hace unos días nos enteramos que el nieto de una personalidad del ámbito político en corrientes fue diagnosticado con una enfermedad poco frecuente y están desesperados esto es lo que nosotros lamentamos o cuando a una un celebrity una figura del ambiente del espectáculo se topa con una enfermedad rara ahí es donde uy se ponen en nuestros zapatos y bueno esto es importante para todos porque lo que no se conoce no se reconoce así como los médicos confunden el diagnóstico te 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 medican mal y hay una odisea diagnóstica yo tuve a los 34 años me diagnosticaron otras personas como mi papá que falleció a los 58 años sin su diagnóstico siempre confundieron el diagnóstico fibromialgia este elefantiasis un montón de cuestiones que nada que ver entonces es importante quizás está bien vos no tenés pero lo tuyo puede ayudar este a otra persona es importante saber de que de que las epos existen son una realidad y depende de nosotros también lo más importante es que a cualquiera nos puede tocar exactamente Julio no nos sintamos que somos seres especiales o imbatibles que nunca podemos llegar a sufrir una enfermedad poco frecuente fíjate el ex senador Bullrich a la edad que se le detectó es el ejemplo más visible que se dio en estos últimos tiempos exacto pero bueno así hay mucha gente en el país así es recordamos el número de teléfono y el contacto de acelnea dale treinta y seis veinticuatro setenta cero ocho cuarenta y dos bueno y las redes sociales por supuesto dale estamos en el facebook como acelnea y también en el instagram el tiktok no me da el cuerpo porque hay otras cosas que hacer así que están stand by y bueno aquellos que quieran ayudar para el evento del día de la madre sería fabuloso si se pueden contactar tijeras solidarias chicos todos los necesitamos bueno y lo otro pasemos el chivo del programa también para que la gente escuche el mejor programa el mejor programa este muy 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 feliz este con motivos este amigos de todos lados Nancy 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 nos agendas nos agendas y bueno este ya para octubre se va a venir este eh nuevamente charlar con con la gente de México con la gente de España pero bueno motivos está los días sábado de 10 a 11 por la 107.1 claro que es la radio municipal de la ciudad de Fontana exacto que sale a todo el mundo por las redes sociales y por su app y por su página web así que es cuestión de buscar nomás exactamente que muy gentilmente quien aquí está presente es una disposición del municipio el municipio es el que abre las puertas a difundir hemos ido a otros lugares quedaron en respondernos en estos días y pasaron años claro pero el objetivo de la radio municipal de Fontana es eso si 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 difundir estas cosas que son importantes para la gente que en otros lugares generalmente no tienen cabida exacto así es para nosotros yo que me siento parte muy integrante del lugar nos parece muy importante que hace el NEA este allí gracias Julio gracias bueno y nos tenemos que ir Nancy García Sengher la protagonista del día de hoy gracias gracias a vos